Bueno que tal que hay mi gente mi nombre es CM3 y hoy me voy a traer el otro video de Call of Duty Black Ops 2 Esta vez en el mapa que no se que nombre es, hace meses largos que no juego este juego Porque... Hace meses que no lo juego, sinceramente este juego no me gusto mucho Que digamos, hay veces que como que deseo jugarlo pero Entro, me desanimo demasiado rápido y pues no me motiva ya Pero yo se que la pistola es la AN94 en camuflaje diamante Y luego la cambio a la Personal Defense Weapon Ya eso queda para finales del gameplay Pero en igual que en este video hace tiempo en el disco duro Y quiero sacar el disco duro porque quiero limpiarlo Porque tengo muchas series en la cabeza Y para eso estamos en estudio Para hablar de una posible miniserie que quiero empezar Para ustedes, las personas que están suscritas a mi canal Y para todas las personas que se vayan a suscribir nuevas también La idea es expandir el network, el youtube, el canal o como el quieran llamar Y esto se trata de una miniserie llamada Se me olvide el nombre de la serie que impresionante Anécdota de un boricua, me la mía Anécdota de un boricua ¿Por qué ese nombre? Bueno, como ustedes saben los boricuas somos Somos únicos en nuestra clase Somos especiales porque Hacemos unas cosas Que nosotros las hacemos Y no importa Pero viene otra persona y no lo hace Nos molestamos Hay veces que no seguimos las reglas Y si la regla indica no hagas esto Nosotros lo hacemos Y si te dicen mira la regla dice que no lo haga Tú peleas porque te dijeron que no lo hiciera Son ciertas cosas que los boricuas tenemos que nos hacen únicos Eso que tengo en mente hacer esa serie Hace más de una semana ya que tenía esa idea Pero todavía no sé cómo hacerla Tengo tres ideas Una, hacerla tipo videoblog Pero videoblog completamente hecho Por ejemplo si estoy hablando Vamos a poner el de cascos Pues pongo imágenes de cascos Del tipo de cascos O por ejemplo no sé Tiendas, peleas, cosas así Segundo, un videoblog simplemente Me grabo con la cámara Con todas las partes que Que no me gustaron Aunque hable malo que ha sido whatever Y tercero Hacer el video Con un gameplay en el background Por ejemplo Gran Turismo 5 Gran Turismo 5 Perdón, Gran Turismo 6 o Gran Turismo 5 No sé todavía Yo que Aún está en proceso De mente Esa serie Eso que estén pendientes a mi canal La voy a hacer No se preocupen que la voy a hacer Tengo varias ideas ya Para los primeros tres videos Pero Aún tampoco sé En qué fecha los ir a subir Para cuando estarán Que haré eso Que Tienen que estar pendientes a mi canal Y a los videos que voy a subir O a mi Twitter Aunque no escriba mucho en Twitter Sé que postearé en Twitter La fecha Y posible fecha de lanzamiento De esa serie Como también postearé Algunos links Para otro compañero Que va a empezar ahora mismo En YouTube Ya que has recibido Varias cosas De que le dicen Que haga su canal de YouTube Este Carlos vamos a ti Sigue hacia adelante Si necesitas apoyo para algo Sabes que puede Avisarme O cualquier cosa por YouTube Whatever Facebook Twitter Instagram No se Pero anyway Hasta ahora tengo pensado Esa serie Tengo otras en mente Pero tampoco las voy a decir Solamente les tire un sneak preview De esta Eso que Tiene que estar pendiente Muy pendiente al canal A ver Que surge Que tres tipos de De opciones tengo Y cual escogeré Porque a mi se me hace más fácil La de Grabarme Sencillamente Yo la cara normal Con la cámara Con todas ciertas partes Y ya está Pero Hay personas que les Gustaban muchas cosas En la pantalla Que si imágenes Que si videos Que si aquello Que si lo otro Y no es que no lo pueda hacer Pero Como la computadora mía No es la más rápida del mundo No tiene el mejor procesador del mundo Pues Se me hace un poquito Difícil Hacerlo Eso que Si estamos hablando De que un video Va a durar Porque tengo en mente Que duren menos de 5 minutos Pero Vamos a poner que dure 5 minutos 10 Pues estamos hablando De que es bastante tiempo Más que hay que editarlo Y entre más lo editen Más se va a tardar en subir Y eso Eso que Entonces tengo en mente Pensado eso Y también la otra Se me hacía mucho más fácil Ya que pues Estoy con el gameplay De algún juego Y a ustedes les gusta A los que están suscritos A mi canal Desde hace tiempito atrás Pero Todo eso Está Aún en los procesos De mente Pero Déjeme su sugerencia Como quisieran Que lo vieran Quisieran ver Esa Esa serie Por ejemplo Dos veces a la semana Una vez a la semana O Un fin de semana Si Un fin de semana No Durante otra semana No sé A ustedes Díganme Ustedes son los que van a ver El video Yo los hago Y tengo el empeño Tengo el No tengo el equipo Completamente hecho Pero Si tengo Para hacer Lo común Pero Un igual que recuerda Dejando en el comentario En este video Yo creo que eso fue todo por hoy No sé De qué más Tengo que hablarles Pero nada Espero que les haya gustado Este video Recuerda darle like Al video Si te gustó Comentarlo En la sugerencia tuya Y suscríbete al canal Para que vean Pronto Esa serie Así que Esto fue Así en 23 Chequemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video